Creo que ya no quiero estar tan lejos Tengo un regalo algo viejo Pero ya no sé si estás y vuelvo Ya no sé cómo te encuentro ¿Cómo sabes dónde espero? Pero si algo nuevo ahora entiendo Es que vos detenes el tiempo Pienso que no hay nada más que importe Que volver a encontrarte Y decirte algo nuevo Pero ya no sé si estás y vuelvo Ya no sé cómo te encuentro ¿Cómo decir dónde espero? Quiero poder decirte algo nuevo 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 Gracias por ver el video.